Presentación del videojuego Destiny en Madrid Conviértete en leyenda es el lema de este título que de la mano de Bungie, lo responsable de Halo y Activision, nos transporta a un universo futurista con la misión de salvar a la humanidad, otrora dueña y señora de la galaxia. El actor Alex González ha sido el encargado de promocionar este shooter que pretende revolucionar el género de disparos en primera persona. Destiny se juega en línea y en él cada usuario ha de personalizar a su guardián que puede ser un titán, un hechicero o un cazador. Para mí como actor tiene un valor añadido y es la historia. Me acuerdo cuando vi el tráiler que hemos visto esta noche todos, que pensé, wow, esto es una peli, yo me encantaría hacer esta película y de alguna forma cada persona que juega el videojuego la puede hacer, puede hacer esa película. Y luego me llama también la atención la historia y que detrás de esa historia hay grandes personajes. El juego que llega para la nueva generación de consolas y también para PlayStation 3 y Xbox 360 tenía previsto su lanzamiento hace un año, pero la ambición por pulir los detalles retrasó su salida. Una decisión que ha aumentado las expectativas.